Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Un sorbito, una noticia, un salseo. Facebook en la mira. Se revela el presunto robo de datos vía VPN. ¿No se le han fugao? ¿Han querido robar datos? ¡Ay, qué fuerte! Presuntamente, presuntamente, tra-tra. Facebook ha sido objeto de escrutinio por su presunta implicación en el robo de datos de VPN. El analista tecnológico HuxRob, a través de su análisis en profundidad, sacó a la luz el asunto. Mientras que la periodista tecnológica Naomi Brockwell lo comentó con más detalle, revelando una compleja red de interceptación y manipulación de datos de usuarios. Ahora es cuando entra el patrocinador del vídeo de hoy, 3 minutos de NordVPN. Ahí miro confián. Pues te jodes y bailas. La investigación de HuxRob reveló que Facebook, aprovechando su adquisición de Onabo, con V, ¿vale? Llevó a cabo prácticas que potencialmente podrían interceptar y analizar los datos de los usuarios transmitidos a través de otras aplicaciones. Mediante la integración de certificados raíz en los dispositivos móviles de los usuarios, Facebook supuestamente podría supervisar e interceptar el tráfico de una miríada de aplicaciones. ¡Qué bonita palabra! ¡A ver, Alexa! ¿Qué significa miríada? Traducido de etoninstitute.com Puede significar vida y también ser querido, cariño, etc. Tanto en Indie como en Urdu. Pichurri. ¡Uy, una pichurri de aplicaciones! ¡Onda el Facebook que le gustaba! ¡En Indie y en Urdu! ¡Indie y Urdu! A ver, rae.es, porque si no, no nos vamos a enterar. Es que yo sé que hay una plataforma que se llama MiriadaX, que tiene curso. Y digo, ¿me suena de esto? Miriada. Cantidad muy grande e indefinida. Bueno, entonces, la miriada de aplicaciones es una cantidad indecente de aplicaciones. La polémica se centra en Onabo, con V. Antes de su retirada de las tiendas de aplicaciones, ofrecía aparentemente servicios de VPN con el pretexto de la seguridad del usuario. Sin embargo, las descripciones archivadas y las funcionalidades de la aplicación insinúan un propósito más oscuro. La presentación judicial señaló, este código, que incluía un kit del lado del cliente que instalaba un certificado raíz en los dispositivos móviles de los usuarios de Snapchat, también incluía un código personalizado del lado del servidor, a través del cual los servidores de Facebook creaban certificados digitales falsos para hacerse pasar por servidores analíticos de confianza de Snapchat, YouTube y Amazon, para redirigir y descifrar el tráfico seguro de esas aplicaciones para el análisis estratégico de Facebook. Se hacía pasar el Facebook por... Un pepino. ¿Quién no era? Voy a recoger estadísticas, pero yo no soy Facebook. Yo no, ¿eh? Sí. Seguro. Yo estoy que no doy crédito, como Bankia, totalmente. Este tipo de acciones no solo vulneran la confianza de los usuarios, sino que también se saltan los límites del uso ético de la tecnología, como señalaba HaxRock. La aplicación conseguía establecer conectividad de vuelta a los servidores de Facebook, a pesar de presentarse como una herramienta para la seguridad de los usuarios. ¿Qué es falsa? Embustera y vende humo. La hora de la falsedad. Eres muy falsa, tía, por favor. ¡Chao! ¿Qué más dice por aquí la noticia? Los comentarios de Naomi Brockwell refuerzan aún más la gravedad de la situación. Ella describió las acciones de Facebook como un hackman in the middle, accediendo al tráfico SSL y a los datos sensibles de los usuarios sin consentimiento. Parece que Facebook realizó un ataque de intermediario utilizando su servicio VPN para robar datos de otras aplicaciones. Esto le permitió ver todo el tráfico SSL creando un certificado digital falso para hacerse pasar por Snapchat, YouTube, Amazon, etc. Todo el robo de datos vía VPN involucra a más empresas. Aquí están pringando todo. La disección técnica de las operaciones de la aplicación Onabo, con V, revela alarmantes solicitudes de permisos, incluyendo capacidades de superposición sobre otras aplicaciones. Alúmbrame, alúmbrame a mí. Con el pretexto de mejorar la seguridad de los usuarios, estos permisos hacen saltar las alarmas sobre el alcance de los datos a los que Facebook podría acceder y manipular. Desde un punto de vista crítico, la práctica de instalar certificados para interceptar el tráfico de las aplicaciones, aunque dificultada por las mejoras de seguridad de Android, pone de manifiesto hasta qué punto pueden llegar las empresas para recopilar datos de los usuarios. Esto es una... sinvergonzonería. No creo yo que Facebook sea la única que los haga. Fíjate lo que te digo. Si un producto es gratis, el producto eres tú. Fíjate tú. La exposición de tales prácticas, incluida la posible recopilación de los números IMSI de los abonados móviles. Además, los amplios datos telemétricos acumulados a partir de los 10 millones de descargas de la aplicación, reflejan la necesidad imperiosa de una estricta supervisión reglamentaria. Este incidente no es aislado. Se hace eco de multas anteriores, como la sanción de 20.000 millones de dólares impuestas por la ACCC de Australia. La ACCC. Ello pone de manifiesto la preocupación mundial por las prácticas de tratamiento de datos de Facebook. A Facebook o se le escapan los datos o los coge sin permiso, para que luego se le filtren. Facebook tiene muchos usuarios, más allá de que están chupando datos de todos lados, que insisto, creo que no es la única empresa que lo está haciendo, que se vale de estas artimañas. Raro me resulta a mí que, por ejemplo, Google no esté chupando datos de los teléfonos Android, ¿sabes? Que diga, yo hago Android, pues yo chupo datos aquí de donde yo buenamente puedo, ¿eh? Que mucho acusamos a Facebook en una noticia, pero yo creo que aquí no se libra a nadie. Nadie se salva. Facebook. ¿En qué se ha convertido? Te quiero decir, más allá de que hay un sector de la población que le encanta Facebook, que dice, es que me encanta Facebook, pero sobre todo por crítica. Es una red social en la que se puede hacer de todo y de tantas cosas como que puedes hacer, te pierdes. Como por ejemplo, quiero subir en una publicación vídeos y fotos. ¿Qué criterios sigue Facebook para permitirte eso? Yo el otro día tuve que hacer una publicación en un perfil, en una página que gestiono. Y me decía que no, pero luego, no sé por qué me dijo que sí. Yo sigo exactamente los mismos pasos. Le di para atrás a la aplicación porque yo me pongo a enredar, pongo modo ameba a mi cerebro y digo, bueno, pues esto yo voy dando toques por aquí. Y en algún momento me tiene que dejar. Y efectivamente me dejó. Fui conscientemente a hacerlo. Digo, vale, primero selecciono la foto, después el vídeo. No, no se puede. Y bueno, modo ameba. Voy para atrás. Tal, mirada perdida. Así, pisqueando y todo. Cuando menos mire, digo, ah, mira, ya está. Anda. No me preguntéis cómo lo hice, ¿eh? Porque pongo el modo ameba y va para adelante. Como le decía a los mochos, fue la red social que consiguió que sus usuarios aparecieran con sus nombres reales y apellidos. Eso, hoy por hoy, es impensable. Es que es para reflexionar, ¿eh? Chacha, que ya se acaba el vídeo. ¿Qué te parece la movida? Déjame un comentario, que yo me quiero enterar. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!